Tú me dejaste caer, pero ella me leva Llámale boca a la mujer, pero ella me leva Tú me dejaste caer, pero ella me leva Llámale boca a la mujer, pero ella me leva Pero ella me leva Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió, me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Si te quiero Nena llora, llora, víctima como son las cosas Llora nena llora, llora, y dime tú qué sería Llora nena llora, llora, las que juegan se quedan zonas Llora nena llora, llora, y este cuento no pase todo ¡Gracias! 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 O tú que te encanelas Y ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegaste a mí Mi vida no es igual Desde que llegaste a mí Mi vida no es igual Ay amor, dame amor No te vayas Ay amor, dame amor Por todo se encuentran Ven en el que yo la llaman y bailan Dejen de que yo la llaman y bailan You have been reminiscing on your body From your gang you have been feeling like I'm a zumale Espanial, my meat to me, I don't make and I From Puerto Rico, back to school, me ready for courage All with me sadi sadi, you make me g欸 gale gale Hilti badi, you know walk, you know wadgy Bona shift de property me ready figure taggy A Moses gal a call and sell de money rani Reggaeton maraton gal wa mi runny Full a clap man a kele sell yo gummy gummy Well you're a ya bro if you walk it till he donny donny Real man me an up home so no call me dummy Well if I stop bro if you don't beat it like a jummy And when you gone you make me nervous feel so bummy Yo jee see na adam and nothing comes to me Me want you back in a me life and me leave me mammy So what? A dance at me reggaeton Teed up and been alongside me ni man This one is another hit song Everybody wave and clap along come along Con un flow bien natural Teed up the bambino alongside ni ni man This one is another hit song Everybody wave and clap along come along Go up the line It's all the bambino Looney Tunes Dio and I Ni man The king Justo en mi otro la es algo casual Para no es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tu me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Yo definitivamente en tus labios Me viene algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada 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 Te miraré Porque yo Mirando hasta la cara me das cuenta que me muero Cuando cante Como yo Te sueñé cada noche que me desvelaba Mando sin tu calor Pero no Tiré mis sueños en el suelo Yo que casi vuelo Te encontré Te encontré Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo Te abrazaré Y si el día es fijado Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos tú y mío Me mata Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me mata Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo Yo sé que usted también En mi cama y en mi caso Quiere amanecer Los dos desnudos Yo te voy Si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada Tú dan una sonrisa De satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace la testigo De los gritos que tú hacías Y sintiendo placer Me matan las ganas De yo volverla a ver De la señora Que me mata Si me mira Y me vuelve loco Si al oído me suspira Oyendo los gemidos Son los decesos intensos En la oscuridad De cuando es un silencio inmenso Quiero darle que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca No quiero negarlo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No quiero negarlo más Porque luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Batemos esas ganas de amar